Se fue para nada con esto Ay, me cagaste ¡Bien! 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 bro mira como yo ya tengo este puto flow que te de nooo no oh yaaa que poro que no escucho no digan nada pero lo silencié ay no estoy se lo escucha todo cortado bolado jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Muy bien, boludo! Nosotros ahora, ¿viste? Le chiflé el oído y nos llamó... El de jungla también se ve que la rozaste. Es un mabólico. No te animo a ponerla. No te animo a ponerla, ¿a qué? No, a ponerla, ¿no? Capaz me hace mal, ¿eh? ¡Sos terroristas, negros! ¡Sos terroristas! ¡Dale, pasa! ¡Sí, Janine! ¡Qué cagones que son, a ver! ¡Jajaja! ¡Sí, sí! ¡Que la taza! ¡Pero te miro desde arriba! ¡Paaaaaa! ¡Sentáate, pedazo hijo de mí! ¡Jajaja! ¡Re tinteado! ¡Re tinteado! ¡Jajaja! Sí, amigo. Yo paso bien baranda pero no me matan en el teo graffiti, po. Sí, matalo con la negu, bolu. La negu mató todo. ¡Sentáate, malo! Si me fumas las varas, boludo, una bebé Jajaja ¿Qué dice? A mi lo vi más pobre, boludo Parecía la vida real, boludo Muerto No Jajaja Jajaja Ey, iba a matar, iba a matar yo Me hizo re mal Ey Capo, si llegaste a esta parte del video es que te esta gustando Qué mejor que dejarme un buen like Tratamos de llegar a 73 likes para el siguiente capítulo Creo que lo vi, no hay idea Efectivamente Toma tu base Que gordo, tóxico Le puse a Woz si puede Vos tenes el kit Vos tenes kit Toma las bolas por vos, dale gordo Cométela, cométela Somos buenísimos gordo ¿Cómo te vas a morir Juanchi? A la verga la vida Madre mía boludo Yo quería sacar y te murió por la explosión Nooo Cuidado al fondo Cuidado al fondo 1-1 1-1 Buena, buena, buena Buena 2-1 2-1 2-1 2-1 Se escuchó Se escuchó el flip que metió en la mesa Clá, 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 clá Se escuchó el mao, boludo D finite Porque nada Cuidado a chicos Digá eso, digamos T preoccupa Dいed Tiene tiempecito Tiene tiempecito Tiene tiempecito Pero bueno Ay Siempre tiene algún problema boludo Pero todas las partidas Todas las partidas Saliste, saliste, saliste ahora No, pero no le ven todavía Boludo Era el último segundo No puedo creer boludo Madre mía Pero amigo, en una tiene tiempecito En la otra se le sale, en la otra la verifica caché Ahora los auriculares, en la otra las manos La puta madre Como entra tanto retraso junto en una persona boludo No hay partida En la que Marta no pide tiempo Si o si Tiene que hacerlo Capaz no puede dormir A la noche boludo No 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 Si es que se van quejando Si voy arriba de todo menos de Leo No Si es que se van quejando Manga, hijo de remil Puta Que son Vos yo sigo, le vamos a hacer todo lo que quieras Pero los otros No 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 Por dos kills Y el gordo por una kill Fue un árbol así de mono, viste Fue un árbol así de mono, viste No 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 Te lo que cuenta De lo que cuenta No No Dale morite Enfermo de mierda 42 en 7 Si quieren flow le vamos a dar Andamos con la fuerza como Leviathan Un estilo bueno negame y me dicen el sultano Si quieren flow le vamos a dar Un estilo bueno negame y me dicen el sultano